Bienvenidos a un video más, el día de hoy me encuentro en San Agustín Tlaxiaca y estoy con mi amigo Arnulfo Arnulfo, cuéntame que vamos a hacer hoy El día de hoy lo que vamos a hacer va a ser ver todo el proceso de la barbacoa Como se realiza, como se ingresa al horno, horno tradicional de hoyo Nos vas a enseñar a hacer barbacoa Así es estimado, vamos a empezar desde cero Y bueno amigos, ahorita lo que estamos haciendo es desenterrar la barbacoa Pero el día de ayer, bueno, mi amigo hizo el favor de grabarnos algunas imágenes Cuéntanos que es lo que estamos viendo ahora en pantalla Sí, mire, lo que estamos viendo es primero cómo se calienta el horno Lo que empezamos es un proceso donde se pone toda la leña para poder calentar el horno Se calientan todas las piedras, que es lo que al final va a hacer que haga la cocción de la barbacoa ¿Sabes a qué temperatura anda por ahí el horno? Híjole, yo creo que sí sobrepasa ahí, no sé, unos 500, 600 grados Ah, fuertísimo el calor Fuertísimo, sí, sí, sí Estamos hablando de que las piedras están al rojo vivo, ¿no? Órale, sí está fuertísimo esa onda Y bueno, yo estuve estudiando en internet, ¿eh? Porque yo sabes que yo me meto Bueno, estaba viendo que en Europa esas técnicas no se hacían Cuando los españoles llegan aquí, descubren que hay cocción donde la carne no toca el fuego Es correcto De hecho, el proceso de la barbacoa es un híbrido entre... Bueno, ellos, los europeos nos trajeron los borregos, porque aquí antes no había Y bueno, aquí la cultura tolteca es quien empieza con todo este proceso de la cocción Ellos cazaban, aquí había venados, pues todos los animales que podían cazar los hacían de esta manera, ¿no? Órale, qué súper interesante Y bueno, vamos a seguir viendo el proceso de cómo se desentierra Bueno, y ahí vamos a don Tomás que está acomodando Está acomodando y para que no se nos vaya a hacer fea, ¿verdad, don Tomás? Para que no se enfríe ¿Cuánto tiempo durará así en esta cajita? Tres horas, ¿eh? Tres horas, ahí más o menos, a buen calor, ¿no? Bueno, ahí don Tomás le va a echar un poquito de sal Es para darle el toque final, ¿no? Es la receta secreta Es la receta secreta, entonces tengo que borrar el video, ¿verdad? Bueno, ahí para los amigos que nos están viendo en otros países En la parte de abajo hay una ollita con agua Garbanzos, arroz Cebolla y ajo Entonces, con la cocción de la carne de arriba Va goteando la grasa Y va formando lo que conocemos aquí en México O cómo consome Los que viven en otros países, pues no lo conocen Qué tristeza, ¿verdad? Tiene que venir aquí a Hidalgo para que conozcan Ahí está la pancita, ¿verdad? Ya la descubrí Tiene que venir aquí a Hidalgo para que conozcan Tiene que venir aquí a Hidalgo para que conozcan Y bueno amigos así es como es el proceso de la elaboración de la barbacoa, la tradicional barbacoa de Hidalgo Y bueno están a mis espaldas mis amigos de La Barbacha, ellos tienen un local muy padre donde yo cada ocho días les caía Nada más que con la pandemia me quedé en casa pero voy a estarlos visitando más seguido ¿Cómo es los datos para que los puedan encontrar ustedes si alguien quiere probar la barbacoa de Hidalgo? Ok, si gustan visitarnos nos encontramos en el fraccionamiento Sierra Hermosa en Tecámac Estado de México En donde con gusto los vamos a atender Si en nuestras redes sociales nos pueden encontrar como La Barbacha Tecámac Estamos en Instagram, en TikTok y también en Facebook ¿Están en TikTok muchachos? A ver háganse un bailecito en TikTok Si tienen una fiesta o algo también pueden Si también les manejamos paquetes para eventos, les manejamos paquetes desde individuales hasta llevarles un servicio completo totalmente integral En donde ahí podemos hacerles las tortillas de comal, el taquero y atender a sus invitados Cualquier solicitud estamos a sus órdenes Sí, próximamente en unos 15 días por mucho los esperamos Estamos en Iztapalapa por aperturar y también en Álvaro Obregón en la Ciudad de México Para que más personas puedan deleitarse con esta deliciosa barbacoa Bueno, ahí está el dato, bien avisados están Después no digan que no los avisamos, que no los invitamos Ahí está y más información en nuestra página de Facebook Rancho Grupero Internacional Y bueno amigos, ya vimos cómo es el proceso de elaborar la barbacoa allá en Hidalgo Así que nos venimos aquí hasta Sierra Hermosa donde ellos trabajan y venden esta barbacoa Y bueno, ya vamos a conocer su local y de paso a comer una muy buena barbacoa Dice que también hay un taquito dorado Bueno, ahorita vamos a ver de qué se trata Hola, ¿cómo estamos? Muy buenos días, vamos a tomar una operatura Medidas de seguridad Operatura Muy grado, ¿no? Todo muy bien 38, 35 36, 4 Que te les cita, por favor Ah, mira, le pesa ya, es un moderno, su pelecito Y bueno, vamos a pasar a comer Espero que les guste ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos, hemos llegado al final del video del día de hoy Les queremos recomendar muchísimo la barbacha Está riquísimo A mí me gustan mucho los tacos de pancita ¿A ti qué te gustó? La verdad es que les recomiendo mucho El sope de barbacoa está súper delicioso El niño me lo quitó casi la mitad, más de la mitad Está muy rico, pírenlo y de verdad que no se van a arrepentir ¿Y qué? No sé qué quiere recomendar porque anda peleando con el niño Bueno, ella recomienda no pelear con los bebés Muchas gracias por el video Recuerden suscribirse, manita arriba, compartir, campanita Recuerdenle su canal Cari Contigo Cari Contigo ¿Y en Facebook? En Facebook Estamos como Mi Mundo Natural Con un montón de gracias Mi Mundo Natural Y yo estoy como Rancho Grupero Nos vemos Estuvimos hoy en la barbacha Aquí en Tecama Próximamente en Nuevas Sucursales Ahí les dejamos publicación, teléfono Página de Facebook Y bueno, nos vemos en un siguiente video Chao, chao ¡Suscríbete al canal!